hermandad de cachista pasión rojiblanca trae para ustedes el podcast de R con Alex Rodríguez Gerardo Teiker y Murdo Heras bienvenido Estés donde tú estés Solo se habla de números La gente vive con números La gente de números Cuánto ganas Cuánto mides Cuál es tu edad Cuántos votos me das Cuánto cuesta esto Cuánta gente estaba Cuánto es el impuesto Y se hace con el resto Un millón trescientos veinticuatro mil Que van vestidos como tú Pero no son como tú Eso piensas siempre tú O tal vez sí Depende de ti Veinticinco, treinta y cinco Veinticinco, treinta y cinco Cuatro mil Hola que tal Bienvenidos a un episodio más Del podcast PR de Pasión Rojiblanca Mi nombre es Gerardo Teiker Y vamos a hablar de lo que De lo acontecido con Necaxa Durante la última semana Para ello me acompañan como siempre Mis compañeros y amigos Mis compadres Don Alex Rodríguez ¿Cómo estás? Bien, yo estoy bien No creo que el equipo esté muy bien Pero yo sí Y pues vamos a hablar De lo que aconteció Esta semana Ok Y también desde Huascalientes Don Murdoqueras Compadre Hola, hola Hermandad Necaxista Un placer estarlo saludando nuevamente Pues estamos Como que estaría más padre Que platicara a Don Alex De cómo le fue en sus seis kilómetros Y que Gerardo Teiker Nos contara Cómo le fue en su cumpleaños También estaría mejor Que hablar de lo que De lo que venimos a hablar ¿No? Sí Bueno, no lo dije creo Sí lo dije, no lo sé Este es el episodio Noventa y cuatro Noventa y cinco Noventa y seis Del podcast PR Digo con eso Que aquí mis compañeros presentes No saben contar De tres noventa y dos Cincuenta y dos De lo Logo Murdoch Se y dos Me parece también De hecho por eso Al fondo Digo numeritos Microchips Números Pero bueno Vamos a arrancarnos Hubo doble actividad Esta semana Bueno, la semana pasada Primero la parte Alegre de esto Vamos a la continuidad Señores Vamos Vamos con la Copa MX Ok Copa MX Jornada seis Partido de vuelta De la llave tres Del clausura dos mil dieciséis Negaxa recibió A mineros de Zacatecas En el estadio Azteca Lo dijimos hace una semana Es un equipo Al que le habíamos ganado Una sola vez En la historia En la joven historia De duelos contra ellos Negaxa necesitaba Un empate a cero Un empate a uno O un triunfo Para clasificar Se acuerda Su final de Copa MX El panorama No lucía bien Se perdía Por un gol a cero Pero el equipo Vino de atrás Don Murdo Que era Estuvo presente Digo Fue a Charco Torreo Me parece Porque iba a ir en bola Pero bueno Algo habrás visto Ahí compadre Sí, 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 sí Ahí nos jugó un poco mal El rollo del reloj Y la chamba Y ya llegamos Y ya no estaba Moni Y bueno Pero bueno Ahí estoy con Claudia Y con Alex Viendo este partido Pues se sentía así como Cierto nerviosismo Cierta tensión Que empezó muy flojo La verdad Yo insisto en que Alejandro Vela Está un poco quedando de ver Y se ve distinto Incluso del ritmo Del equipo de Copa Entonces eso ya Sí como que me preocupó Un poco por él Porque llegó como El gran refuerzo Y no ha podido Despuntar Como todos quisiéramos Al final de cuentas Se va adelante Mineros Y se complicaba El panorama Se veía así como Híjoles Como que Que iba a pasar Y ahora Buscar el empate Que todavía no servía El empate a unos Y afortunadamente Bueno Ya al final En un Contragolpe Muy bueno Pues Luis Felipe Gallegos El chileno Logra Poner los cartones Definitivos Y bañar de alegría Al Victoria Creo que estuvo muy Muy padre el ambiente Porque si hay O sea Nos festejaron mucho El gol de Mineros Se sintió Mucho ruido En la En la tribuna Entonces cuando Le puedes empatar Y luego darle la vuelta E incluso dejarlos Fuero de la copa Pues creo que Sí hubo un Un clima muy especial En el Victoria Esa noche Y bueno Lo más importante Pues que Necaxa Pasa como primero Cuando jamás Se nos hubiera ocurrido Que la copa Pudiera dejar Tantas alegrías Después de lo que Nos tenían acostumbrados Pasa como primero Dejando fuera A Mineros Muchos pensando Pensando en grande Pensando incluso En ganar Esta edición De la copa de México Don Alex Rodríguez Sí Lo cual No lo viste Pero que Que crees Pues lo escuché Porque Ya ves que No hubo Como verlo Pero sí Como escucharlo Un partido Lo hicimos complicado Por lo que Representaba Mineros Y por lo que Estaban jugando Yo la verdad Me sentía Muy raro Cuando anotó Mineros Porque Por un momento Pensé Que otra vez La misma de siempre En el victor O sea No puede ser Pero bueno El equipo Reaccionó De buena manera El último gol El de Es el que fue El de Gallegos Me parece Que ya fue un poco Pues circunstancial ¿No? Ya estaba El equipo de Mineros Totalmente Derrotado Ya no No estaba Anímitamente bien Digamos Y bueno Pues fue como que La cerecita al pastel ¿No? Al final de cuentas Y que bueno En lo personal Creo que ayuda Al equipo En la cuestión De subir En la tabla general Y bueno Ya La copa Creo yo Que nos dejó Como dice Murdo Un buen sabor de boca Ahora Enfrentar A un equipo De primera división Otra vez Y a ver Como nos va ¿No? A partir de esto Yo eso De ganar la copa Y todo lo demás Yo si lo Lo veo difícil O sea la verdad Yo sé que están Ilusionados Y lo demás Pero creo que Hay que estar Muy conscientes En que esto es La copa MX Y que no da nada Y que lo importante Es que en el torneo De liga Que es donde Está sufriendo en serio Pues nada más ¿No? Eso Como que Volver a Decir que La copa Está bien Pero No es Lo primordial ¿No? A mí me parece Que Como dijimos Hace una semana Pues ya Con esto Ya se cumplió ¿No? A Tijuana Se le puede ganar O se puede no ganar Pero Me parece que ya En copa Ya se cumplió No No es ser conformista Pero pues ya Llegamos más lejos Que en las anteriores Seis ediciones Lo cual ya Es mucho decir Aunque tampoco Era tan complicado En realidad Al menos No se podía hacer Un papel tan malo Otra vez Me queda esa impresión ¿No? Tristemente no Al menos en la Ciudad de México No había transmisión El canal ese mierda En donde pasan Los partidos de copa De locales No se ve en la Ciudad de México Y mucho menos Se ve TVC Deportes 2 Que fue por donde fue Entonces no nos quedó A varios Más que Escuchar la narración En radio De nuestros amigos De Radio Universal Aguascalientes Ahí con Don Arturo Reyes Una narración Muy emotiva Por cierto Le comentaba Alex eso Quizá ayuda El hecho De que De que estén Ellos en el estadio Y no en un estudio Como sucede Por ejemplo Con las transmisiones Televisivas de Sky Me gustó la transmisión Y me sorprendió Que Más allá de la emotividad De los gritos de gol De Arturo Reyes Me sorprendió El El hecho de que El chino román Que Saben que todo lo que dice Ni gaxa para él Está mal Es más amargo Que algunas otras personas Me sorprendió Que hasta él Parecía estar enamorado Del fútbol Que hizo ni gaxa Entonces Hasta él Parecía emocionado De hecho Ni gaxa sacó El triunfo De último minuto El segundo gol Del equipo Lo mete Luis Felipe Gallegos Pero es un gol Que hizo Oscar Fernández Me parece De hecho La narración De Arturo Reyes Lo comentó Después de la narración Que era un gol De Oscar Fernández Que había metido Luis Felipe Gallegos A mí cuando Pasó ese momento Pese a que Ni gaxa Ya estaba dominando El partido Y Mineros Parecía ya vencido Me vino a la memoria Un partido Contra Dorados Aquel torneo En el que Ni gaxa No en Copa En Liga En el que Ni gaxa fue líder general Descansó Empató en Culiacán Y después Un empate a dos goles Lo dejó Gran victoria Porque Ni gaxa metió El segundo El 1-1 Le alcanzaba Metió el segundo Se hizo la fiesta En el victoria Aparentemente Al menos Así lo percibí Pero Mineros Con otro Empatando el partido Nos hubiera echado Tal como hizo Dorados Y me vino a la memoria Ese partido Porque aquel día Cuando ni gaxa Metió el 2-1 Le dio la vuelta A Dorados Metió el 2-1 Todo el mundo Se emocionó Y yo lo primero Que pensé fue Con uno nos echan Y pasó Entonces por eso Me vino a la memoria Ese partido Ni gaxa como dije Ya cumplió Y ahora A esperar Que nos depara Este martes El partido De cuartos De final Si un partido Que Este Que pues parece ganable ¿No? O sea Dentro de todo Creo que Xolos no anda tan bien En liga Como en ediciones anteriores Pues ya Digo Ya están pendiendo El partido Con esto De la visita Del Piojo Herrera Que a la gente aquí Lo quiere mucho Hay que decirlo O sea A mí me tocó verlo Cuando vino A jugar a América Que estaba él dirigiendo Creo que también en Copa Y sí O sea Casi le aventaban Sostenes ahí A la cancha O sea A ese nivel De que le gritaban Y le mandaban besos Y él contestaba Y se deja querer También el Piojo Entonces Pues va a ser Un encuentro interesante Pero sí me preocupa Un poco El que Digo En comparación Con lo que sucede En Liga Que bueno Al menos este fin de semana Que no nos Empiece No nos empieza a funcionar Como un distractor ¿No? O sea No sé Si Ya es O sea Sería momento De dejar la Copa De lado Y enfocarnos En lo que será El cierre de torneo Yo O sea Yo creo que no lo van a hacer Yo creo que Sosa va a querer Salir a ganar El martes Y está bien Ojalá que sí Pero Ayuda el factor Del no viajar Y no sé Si Pasando una siguiente ronda El equipo Tenga que moverse Trasladarse A un Siguiente partido O también Se encasa No sé cómo Vayan a estar Las situaciones Pero Si me interesa más Ya que pongan Mucho más atención En Pasen Liga No se distraiga Pues El equipo como tal En cuanto a darle Que la prioridad Es una ¿No? Y nada más Que el ascenso Nosotros Era lo que estábamos Comentando Que la Copa Pues se ha servido La verdad Una cortina de humo Vamos a llamarle así Porque En la cuestión de Liga No se ha jugado Del mismo modo O sea Eso todos lo hemos visto Pero la Copa Ha servido Como un distractor Como algo Se ilusiona Porque pues sí Pero ahora Ya estás En las instancias finales No sé Que tanto Sea fácil Vencer a Tijuana Porque Si no está No está O no es el mismo Tijuana De hace Unas temporadas Que era un poco más fuerte Pero Pues No deja de ser Un equipo De primera división Y además Yo creo que A estas alturas Los equipos De primera división Ya empiezan a meter Más interés En la Copa Por lo que les da ¿No? O sea A ellos Si les da La Copa Libertadores O bueno El medio boleto A disfrutar De que Juárez De que Juárez De una sorpresa Y que le gane A Azul En el Estadio Azul Entonces Sería Mecaxa Recibiendo a Juárez En el victorio Así que Importante Que es el ascenso Y ya ¿No? Bueno Esa es mi opinión Ok Yo también Creo que el partido Se puede Se puede ganar Contra Tijuana Más por la localía En realidad También por lo que Ha hecho el equipo ¿No? O sea Negaxa se ha visto Bien en el En el torneo Y han jugado Como tristemente No han jugado Al equipo de Copa Perdón Al equipo de Liga ¿No? Han jugado con mucha Intensidad Y entonces En ese sentido Me parece que Si se puede Se puede ganarle A Tijuana Sin mayores problemas En el Estadio Victoria No digo que vaya a ser fácil Pero tampoco Creo que sea tan complicado Vencer a este equipo El partido es Hoy por la noche O a las 7 de la noche En el Estadio Victoria Vas a estar ahí Compadre me imagino Yo espero que sí Yo espero Sí es que Te digo que Hace 8 días Me ocupé de chamba Y llegué así Rayando a las 9 Para ver El partido contra mineros Pero espero que Sí Ahora es más temprano Ok Sí Pues haz la chamba Más temprano Párate más temprano Oye Y de Xolos Bueno Un par de viejos Conocidos Exnecaxistas ¿Tienes tú los datos O nomás los mencionamos? No Aquí los tengo Compadre Ah mira A ver Los viejos conocidos De Xolos No son tan viejos En realidad Y no tuvieron tanto pasado En Icaxa Uno de ellos es Alonso Escobosa Estuvo con Icaxa En el 2013 Jugó solamente 13 partidos En el aperturo En el 2013 Perdón Jugó 13 partidos 849 minutos Y emitió 3 goles Los 3 goles Fueron en la liguilla Para destacarse ese dato Por ahí recuerdo Alguno de tiro libre Creo contra Veracruz No me recuerdo Creo que dos ¿No? Dos de ellos de tiro libre Un partido de tiro libre Ok 13 partidos de Escobosa No son muchos Fue solo un torneo Después de ese torneo Fue Fue a Liga MX Con Santos Ahora está en Tijuana Que os había llegado De Santos Como seleccionado Sub 20 Y estuvo mucho tiempo Fuera de Icaxa O sea En ese torneo Porque estuvo concentrado Con selección No sé qué competición Tenía Este Ya regresó Justo nada más Para la liguilla Parte final De hecho En Liga Jugó 7 partidos Y luego jugó Los 6 de la liguilla Así es Entonces Y fue así como Que el despunte ¿No? Fue donde Yo creo Agarró el Buen momento De madurez Para saltar A primera división Y ya fue que Lo regresaron De Santos Ok Y el otro es Federico Vilar El portero argentino Fue refuerzo En Icaxa Para la segunda fase De Copa Libertadores En 2007 Jugó solamente Dos partidos Los dos partidos De la serie De octavos de final Ante el Nacional De Montevideo Equivocó un par de veces Regaló un gol En cada partido Pero bueno Jugó los 180 minutos De esos dos encuentros Por ahí coqueteó Con quedarse En Icaxa Para los siguientes torneos Pero después Cancún Las playas De Cancún Fueron una poderosa Razón para que Decidiera irse Ahí a un equipo Que no existe Además a quien Se le ocurre Pues es atlantista Yo no sé Por qué Ese torneo Que era del monstruo ¿Por qué le ponen A Vilar Un atlantista? El monstruo Aparte hizo Un gran torneo El monstruo Lo comentábamos El sábado En el partido Con Celaya No sé Por qué mencionamos A Vilar Pero lo comentábamos Eso ¿Verdad Alex? El torneo Que hizo el monstruo Y la manera tan injusta En la que lo sentaron Para la fase final Aparte Vilar Nos metió un gol Nos hizo un gol En el Azteca Con el Azteca A Adrián Martínez Un partido Que ganó Atlante 3-1 Pero bueno Ellos son los dos jugadores De Xolos Que tienen pasado En el Caxista No sé Si vayan a ver Actividad esta noche Me parece que Vilar ¿No? Todos los partidos Han jugado La Hood La Hood Ajá Y Escobosa Decir verdad No sé si ha jugado Alguno de este Este torneo de Copa Creo que sí ¿No? Creo que él sí Ha estado más Activo Ok La serie histórica Contra Xolos Pues es Es poco Agradable Para Necaxa Son 8 partidos jugados 2 triunfos de Necaxa 5 triunfos de Tijuana Y un empate En esos partidos Son 14 goles de Necaxa Y 19 de Tijuana Ahora De los 5 triunfos de Tijuana Si hay que decir 4 son en Copa MX De hecho Se han enfrentado 4 veces en Copa MX Y Xolos nos ha ganado Las 4 veces Entonces Quiero agarrarme De aquella frase Que dice Que no hay quinto malo Y pensar que Necaxa Se puede ganar Necaxa Acabó cuarto lugar general En esta copa Y Tijuana Acabó quinto lugar general Y Llegándome a más Números Números más Completos Digamos Si se hiciera una tabla Histórica De la Copa MX Necaxa Sería décimo lugar Con 61 puntos Y Xolos Sería Lugar 12 Con 60 puntos Claro Necaxa Ha jugado más partidos Pero no importa Está arriba en la tabla Necaxa sería Repito Décimo Xolos sería doceavo Dije que Xolos nos ha ganado Los cuatro partidos de copa Que hemos disputado En esos partidos Goles Xolos metió doce Luego la federación Se encargó de quitarle Un gol a Necaxa Un gol al Cayo García Un partido que se perdió No en el momento En el que ingresó X jugador al campo Sino desde el momento Que el equipo Se paró en la cancha Convocó Sí Desde antes Desde que designaron A los que iban al campo Ya Ya Banca Ajá Presentaron Diez jugadores Que no estaban Integrados en el primer equipo Y desde ahí Se perdió su partido Se había perdido 3-1 Luego la federación dijo Es 3-0 Y en el que fue el debut Del Gallo García Le quitaron el gol Que había metido Tengo más numeritos de copa No sé si quieren que me los eche O no Este Pues sí Porque el otro va a estar muy No Es que El partido contra Mineros Ajá Viene a esto Fue el partido número 50 Que disputó Necaxa En Copa MX Desde que el torneo Naciera en la apertura 2012 Ese fue el partido 50 Antes de esta edición Necaxa había jugado 44 Con estos 6 Que lleva hasta ahora Son 50 Los números pues No son halagadores tampoco Son 16 ganados 13 empatados Y 21 perdidos 64 goles a favor 76 en contra Digencia de menos 12 Y los ya mencionados 61 puntos 32 jugadores de Necaxa Han marcado gol En Copa MX Destaca Jesús Isijara Con 8 goles Perdón Con 5 goles Y Ezequiel Orozco Y Dani Santoya Con 4 Este torneo Los goleadores de Necaxa Han sido Barrase Y Fernández Con 3 Y ¿Quién ¿Quién se imaginarían Ustedes que Que es el jugador De Necaxa Que más partidos De Copa MX Ha disputado? No sé si por ahí El güero No Así es No sé Tú Alex ¿A quién le pones La buchita? A Isijara Sí Correcto Isijara Es el que más partidos Tiene 25 partidos De Copa Jonathan Malibia Tiene 24 Carlos Hurtado Disputó 23 Ezequiel Orozco Y Luis Francisco García Disputaron 21 El güero Salcedo Murdo Tiene 19 partidos Jugados Pero es el único Jugador Que hasta Ha jugado En todas las ediciones Isijara Por ejemplo Estaba en el plantel Pero no jugó No tuvo participación Por ahí En algún torneo El güero Ha jugado en todas En todas Ahora que mencionó El güero Ajá Que por ahí va Digo Ajá Sí, ahí la lleva 19 Son 7 los porteros Que han jugado Copa MX Para Necaxa El que más tiene Desde luego Salcedo con 19 Pero por ahí están Iván Vásquez Navarrete Y el Chivo Gallardo Con 7 partidos En estos mismos 50 partidos Necaxa Han jugado 15 extranjeros Con Necaxa Uno de ellos Portero por cierto Federico Cristóbal Que jugó 5 partidos Pero el extranjero Que más partidos tiene Es Eberaldo Barbosa Con 14 El Pipe Gallegos 13 Y Luis Gorosito 12 Chocolatao Aparte de Chocolatao Aparte de esos 15 extranjeros Ha habido dos jugadores De doble nacionalidad Nacidos en México Pero que Futurísticamente Tienen la nacionalidad Norteamericana Yo sé, yo sé Son Escobosa y Benji Hoya No Escobosa tiene La nacionalidad mexicana Ah, sí, es cierto Era seleccionado 20 Tú me lo acabas de decir No, sí, pero creo que también era Estuvo en eso, ¿no? ¿No? No Benji Hoya y Ventura Alvarado Ventura Joya Ventura Benji jugó 8 partidos Y Ventura Alvarado 4 Bueno Que Benji, por cierto Parece que ya lo borraron De liga y de copa, ¿no? Benji Hace buen Buen conjunto Siempre está sonriendo Saluda Y siempre que pasa ahí por la zona de prensa Así choca manos Y o sea Buena onda Benji Hoya De ahí no sé qué más Decía que Salcedo y Sijara habían jugado en la primera edición de Copa Y se mantiene en el equipo Michel García Igualmente Aunque es el que menos participación ha tenido Tuvo participación en las primeras ediciones Y después ya no porque se afianzó como titular en liga Entonces, ok De los 50 partidos Necax ha jugado contra 20 equipos diferentes Y ha jugado en 20 estadios diferentes Podría sonar raro este dato Considerando que jugar en el Victoria Tendría que ser 21 estadios diferentes, ¿no? Pero repitió al Jalisco Enfrentando a Atlas Y enfrentando a Leones Negros Ahora Fue el 50 de Copa MX para Necaxa Y el partido contra Tijuana Va a ser el partido 50 de fase final de Copa MX Hasta ahora se han jugado 49 partidos de fase final Y este va a ser el 50 ¿Solo en Copa? Sí Partidos de fase final de Copa MX Hasta ahorita se han jugado 49 El Necaxa-Tijuana va a ser el partido 50 Órale Muy bien ¿Cómo ven los numeritos, señores? Está bueno Muy completo Oye Y este Escovosa ya para que Terminar con números Ha jugado 5 partidos de Copa MX Ah, ok Sí, ha estado constante Igual, sí 266 minutos jugados Perfecto Que no se le vaya a ocurrir jugar y marcar gol Porque se va a caer del pedestal Bueno, no lo tenemos en un pedestal Pero Sí tenemos buenos recuerdos Sí Muy buena estima Alonso Escovosa Que se aleje de la portería Que no marquen faltas ahí cerquita del área Porque sí Le pega bien, ¿no? Sí, sí, sí Pues bueno, creo que la parte divertida Ha terminado Este Pero bueno, esperamos Pues ojalá sea un buen partido Yo creo que lo va a ser Va a haber mucha gente Yo también espero que así sea Porque además se sacó una buena promoción Ahí el club tiene Este Los dos partidos de esta semana Tanto El de Copa con Con Xolos Y el que va a recibir con Con Cimarrones Bueno, están los dos boletos Por 100 pesos Me parece que O sea, 50 pesos cada boleto Me parece que está Bastante accesible Oye, compadre, sí Está bien Pues ojalá la gente responda Ojalá Supongo que sí Sí va a haber buena entrada Ahora No sé tú que estás allá No sé si tú sepas de esto Es que se había vendido un abono Para todo el mes de marzo Los tres partidos de marzo Igual, 150 pesos Tres partidos, ¿no? Ajá Que era el de capitaleros El de Cimarrones Y el de Mineros Sí Pero ahora, por ejemplo Si yo compré ese Ese de tres ¿A cómo? Tengo que comprar a precio normal ¿Este o cómo está? No, no Creo que les Creo que les van a dar una Una cortesía O algo así No sé Eso sí ya habría que Acercarse y preguntarlo Directo a los A la directiva Tenían, o sea Por ejemplo Los abonados Iban a tener una cortesía Extra Por cada abono En su sección Ah, perfecto Está interesante O sea, sí Yo creo que Por todos lados Se protegieron Para no quedar mal Todo va Y todo va a estar Todo está poniéndose Entonces para que Sí Haya buena entrada, ¿no? Buena entrada Buen ambiente Y ojalá eso ayude También O sea, porque la gente Se está metiendo mucho Con el caxa, ¿eh? O sea, yo lo he visto Mucho más A lo que normalmente es La gente ya corea mucho más Y mete más presión al rival Entonces se está poniendo Bueno, ya empieza A sentirse el ambiente Liguillero En la tribuna De la historia Pues ningún partido Creo que este torneo Ha bajado de 5 mil aficionados ¿No? Incluso en Copa, creo, ¿no? Ajá, incluso en Copa Entonces está bien Creo que va bien ahora Me cacsa La gente está emocionada A ver si no nos pega Esto que pasó En ciudad No, al contrario A lo mejor Con la Copa Se nos olvida Lo que pasó en Celaya Ojalá Bueno, a nosotros no Porque No sé Pero la gente ya ves Que es medio rara Sí, 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 sí Saber como Que siga encendiendo Manteniendo la flamita Prendida de la gente Yo creo que ahora Con Simarro Bueno, ya no nos adelantemos Platicaremos más adelante Pero sí, ojalá Al menos la Copa Sirva para mantener Contenta a la gente Ok Entonces vamos a la cortinilla Señores Revisemos Que nos dejó El partido anterior Bueno Sábado 12 de marzo Estadio Miguel Alemán Valdés Necaxa visitó Al Celaya Al Celaya FC Sabíamos que iba a ser Un partido complicado Pero no nos imaginamos Que iba a pasar Lo que terminó pasando Al menos yo no lo esperaba Necaxa cayó Goleado Por 4 goles a 2 En Celaya Por más que Ahí nos decían Estuvimos en el Rayo Pibil Viendo el partido Y alguien nos decía Por ahí que Con el 4-2 Se veía menos feo No, es una goleada A fin de cuentas Señores Bueno, no sé Si lo pudiste ver Murdoch Sí Bueno, escuché Una parte De la primera parte Del primer tiempo Y ya pude ver Completo En transmisión El segundo tiempo Estábamos contentos Porque Necaxa iba ganando Y porque Rodrigo Prieto Había vuelto a anotar Después del rato De malaria Había anotado El partido anterior Y ahora Habría el marcador En este partido Otra vez le pusieron Medio gol Compadre Sí, como sea Pero ahí está Y está metiendo O sea Y ahora sí Los está metiendo Y aparte están contando O sea Eso es interesante Y después Híjoles Yo nomás me acordaba De mi cartón En donde ponía Alfredo Moreno Y le decía Pues es que Sabemos que Alguno de los dos Va a salir lastimado Y fue Necaxa Y de qué manera Porque nos dio la vuelta El chango Sin albur De una manera Muy bizarra Lastimosa Ajá Vamos a recapitular Después del gol De Rodrigo Prieto Increíble Yo sigo sin creerlo Alfredo Moreno Nos empató Justo cuando Murdoqueras Nos decía Gol Palabras alticionantes Y de Prieto Así como hizo La semana pasada Justo cuando Murdoqueras Mandaba ese mensaje A Alex de un servidor Cayó el empate Alfredo Moreno Empató Y gritó el gol Pues Lo celebró No vamos a decir Que lo gritó Así a todo pulmón Pero sí hubo celebración De su parte Y de la traya también Pero Ah bueno sí Pero esta parte Lo hubiera celebrado mal Si hubiera sido otro güey El que lo hubiera metido Pero bueno Alfredo Moreno Empató el partido Y después dio un pase Espectacular Para su compañero No me acuerdo quién No me acuerdo quién Sergio Vergara Vergara Que tiene un peinado Espectacular El güey ese Así como de reguetonero No sé Y Ya le había dado la vuelta Y luego de manera increíble La defensa No sé qué Qué pensó Bueno Primero un penal de Josgart Nos metieron en el 3 a 1 El árbitro Bendito el señor Bendito el señor No le sacó la roja a Josgart Después de marcar el penal Fue el 3 a 1 Y después Cristian Gordillo Otro exnecaxista Que jugó aquí como 15 minutos Pesó el 4 a 1 En una jugada En la que le ganaron la espalda A la defensa De manera increíble ¿No? Al final pues ya El pibe Gallegos Con 30 segundos en el campo Metió un golazo de tiro libre Y bueno Fue 4 a 2 ¿No? Sí 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 Que lo habíamos dicho ¿No? O sea Tampoco era Algo Algo Raro Que Celaya Fuera un equipo tan fuerte Lo dijimos Que en la casa No había perdido Ni un solo juego Ni un solo punto Ha perdido Es más Entonces Que no iba a ser Tan tan fácil ¿No? Sin embargo Creo que Cuando Prieto anota Creo que Ahí Sosa tiene Para hacer Un mejor Planteamiento De partido Y sin embargo Digo No quiero decir Con esto Que se cierre ¿No? Que se para atrás Pero sí Al ser visitante Y tener una ventaja Sí puedes cambiar A lo mejor un poco ¿No? Para manejar el juego E incluso buscar Un segundo o tanto Que te dé Pues más calma ¿No? Pero bueno El empate Cae casi Al medio tiempo Y eso creo Que lastima A Necaxa Y el primer gol Bueno el 2-1 Cae también muy rápido Entonces Todo eso creo Que afectó Digo Sí fue una goleada Dura Porque Habíamos presumido De la defensa Que era la mejor Zona Hasta el momento De Necaxa Y esta vez Fue exhibida Pero creo Que Ahí Sosa Sí tiene mucho Que ver Porque Metió Alejandro Vela Y yo no sé Para qué lo metió Empezó a hacer Muchas cosas Que no tenía Que hacer Falló mucho Alejandro Vela Creo que El chileno Gallegos Debió entrar Mucho antes No entró Y cuando entra Anota el golazo Y le dice Es que me tienes Eso fue una Cachetada Con guante blanco De verdad Que me tienes Que meter antes O tengo que ser titular ¿No? Eso es lo que yo Creo Y quizá agregó Un HDP O algo así Sí, no La verdad O sea Creo que sí Esta vez Sosa Tiene Gran responsabilidad Pues lo malo Es que Nos bajan A cuartos Que se enfrentó A un equipo Que seguramente Va a estar en la liguilla Y va a ser Un equipo fuerte Y que al final No se consigue Eso que queríamos ¿No? Como que Imponer ciertas Condiciones Ante estos equipos Que los vamos A volver a ver Tal vez En las fases finales ¿No? ¿Sabes qué? Y que En esto Fundamento Lo que mencionaba En cuanto a la distracción De Copa Para el equipo Vas 2-1 abajo Y saca Poncho Sosa A la Pulga Gómez Para meter a Alejandro Vela No se dice que va a jugar En Copa Posiblemente Exacto O sea Lo saca para O sea Me pregunté yo En ese momento O sea Lo está sacando Para cuidarlo Y utilizarlo El martes Bueno Hoy En Copa O sea Cuando tienes un partido Que todavía es alcanzable Y que sabes que la pulga Te puede dar mucho más Ahora ¿Por qué meter a Vela Y no meter Digo Tanto al Pipe Como por ejemplo A Isihara O sea Si vas a seguir atacando Por qué meter a Vela Cuando no está dando Lo que está esperando Y todos lo vemos O sea Así como le aplaudimos Cuando hizo los cambios O sea Que le respetó el lugar A la Pulga En lugar de Isihara La semana pasada Ahora sí Le podemos decir Que eso Que me preocupa Que se esté distrayendo Y que le esté dando Mucha importancia A la Copa Cuando tenías un partido Todavía importante Y que hubiera sido Mucho mejor Mucho más valioso Sacar el empate En Celaya Que pasar en Copa Contra Xolos A mí eso es lo que Me saca de onda Y que le da El traste al partido Porque ya Necaxa no existió A partir de eso Hubo muchos espacios Él mismo lo dice Y se notaba enojado En la conferencia de prensa Se ve que A Alfonso Susano Le gusta perder Y se enoja O sea Ya va Como que A la defensiva A la conferencia de prensa Te habla de actitud Pero también De que pues O sea Asume tu responsabilidad Y afróntalo O sea Creo que Algo pasó ahí En la defensa También no sé Si llegaron muy confiados A que venían siendo La mejor defensa Del torneo No sé Qué pasó Que no sé Si el mismo Necaxa Es el que nos dice Que tranquilos No se me ilusionen Todavía Falta mucho por delante Es que Ahora que mencionas Eso de la defensa Pues es de sacarse Desde luego En nueve partidos Te meten cuatro goles Y luego llega el Celaya Y también te mete cuatro goles En un partido Pues Pues no es como Para presumir Ahora Lo de Lo de Gallegos Yo no lo entiendo O sea Gallegos para mí Debería ser titular En liga Y no lo es Entra y siempre entra Cinco o ocho minutos Y ni siquiera Es titular en copa En copa Entra igual 10-15 minutos O sea No solo No es titular En liga A mi gusto De manera inexplicable Sino que también En copa Lo usan poco Entonces No sé si Gallegos no le guste A Alfonso Sosa No sé si tenga Algún problema Con Gallegos Pero me parece Que Gallegos Podría aportar En ambos torneos Más de lo que aportan Algunos otros Que están jugando En caso específico Lo de Vela Por ejemplo Lo que decías ahorita Amor Saca a la pulga Quizá yo también En ese momento Lo pensé Se lo dije a Alex La pulga va a jugar En copa Saca a la pulga Y mete a Vela O sea Por qué no meter A Gallegos Desde ese momento Eso no lo entiendo La verdad Ahora Destacar Quizá esta vez Si pudiéramos hablar De que el arbitraje Le ayudó a Necaxa Hay que decirlo Zelaya nos metió Cuatro Y nos pudo haber metido Se hizo siete También fallaron Ahí algunas opciones De gol Pero el arbitro Benefició a Necaxa Así tal cual Desde mi punto de vista Le perdono dos rojas Hay un Una Entrada Con los tacos Por delante En el primer tiempo De Oscar Fernández En la que el arbitro Solo lo amonesta Cuando desde mi gusto Era roja Y luego la jugada Del penal De Oscar Gutiérrez Que es un penal Claro Inobjetable Pero que al ser El último hombre El portero Tendría que haberlo expulsado No me quejo Pero iba hacia afuera O sea La dirección del balón No iba hacia portería Pero El jugador Llevaba todavía el balón Compadre No Ya se la había adelantado No Tanto no A mí me parece que era Que era roja Yo creo que hubiera sido Rigorista la roja Yo creo que estuvo bien Y la primera La de Fernández No la vi todavía Apenas estaba buscando Encontrando la transmisión En radio Ajá Está ahí en En el video Que pusimos en YouTube Es de roja Es de Fernández Le perdonan Fernández Ahora me parece que hizo Un buen partido Ahora que lo mencioné Y la manera También me parece que ha caído Mucho en las declaraciones Ya hechas En gran parte de lo que dice Tanto afecte Tanto afecte El hecho de que el siguiente El mecaxa Entonces Yo creo que sí Yo creo que sí Que pudiera haber Estaba presupuestado Que estaba la posibilidad De perder en Celaya Quizás lo que preocupa Es que sea Con cuatro goles En contra Cuando tenías La mejor defensa De la liga O sea que te metan cuatro Es un balde de agua fría Que a lo mejor cae a tiempo Sin embargo Bueno También sienta Lo que decimos siempre Sienta un precedente En cuanto a la liguilla Del tipo de rival Que puede ser Celaya Y ahora yo les preguntaría A ustedes que están muy Este Bueno Dos preguntas Para así Para que lo Discutamos Una Convendría entonces Empezar a hacer Alguna rotación Nueva de jugadores O sea Empezar a darle otra vez Minutos de titular A Isihara No sé Devolver a Gallegos Por ejemplo Y la otra A como ha estado Necaxa de visitante ¿Creen todavía Que es Es mejor idea El cerrar La liguilla de visita? Ay güey Gracias compadre Yo te voy a contestar Aquí mira Gallegos Si debe ser titular O al menos Debe entrar Mucho más tiempo De lo que está jugando Isihara Isihara Es Isihara Digo Entonces Creo que El hecho de que Esté en la banca Está bien Digo Entrando de De Suplente Tal vez está bien Y en cuanto a lo A lo que dices De De la visita Pues te puedo responder Fácilmente Saliéndome por la tangente De La liguilla Es otro torneo Abrazos para Alex Hablando de frases hechas ¿No? Sí Legal Fue legal Compadre Mira Yo coincido con Alex Gallegos Debe Yo digo que debe ser titular Pero si no Sí al menos Como dice él Debiera jugar más minutos O sea Es increíble Que tengas un jugador De esa capacidad Y lo metas Cinco minutos Ocho minutos Y pase siempre Cada jornada Pase lo mismo ¿No? Isihara Isihara no existe O sea Mucho hemos hablado Mucho lo hemos criticado En general Toda la afición Lo ha criticado mucho Isihara Me parece que Ya cumplió también Su ciclo Quizá no tan brillante Como el de otros jugadores Que han pasado por el equipo Pero Isihara Entró Por ejemplo En Zelaya entró Y no sé si tocó el balón Alguna vez O sea Como si no hubiera entrado nadie Entonces Isihara Me parece que no es opción Es un muerto Así tal cual O sea que alguna vez Lo reventamos Y despertó Y empezó a meter goles Que incluso nos comentaron Que nosotros levantábamos muertos Me parece que ya ni nosotros Lo podemos levantar Como parece que estamos levantando A Rodrigo Prieto ¿No? Que era otro muerto Respecto a lo de la La liguilla de visita Pues Yo no soy supersticioso Porque es de mala suerte Compadre Pero Da miedo eso de la maldición De cerrar en casa Y de Quizá No que sea una maldición La presión Que representa En el momento Si cierras en casa Es porque eres su favorito ¿No? En teoría Fuiste mejor O eres mejor que el rival Entonces La presión que eso genera No sé si este grupo La pueda manejar Mucho hablamos En torneos anteriores De que el equipo Se presionaba Al estar en casa ¿No? Y de ahí Los pobres resultados Ahora ha sido diferente De local Se han sacado bien Los buenos resultados Está invicto de local Tanto en liga Como en copa Entonces Quizá ha cambiado un poco La mentalidad Pero no sé si el grupo Este listo Ahora Lo que sí es que Dentro de dos jornadas Si Celaya nos hizo esto Este sábado Sí Leones negros Le va a poner una violadota Ni qué sé Así Tal cual Yo no sé si Si quiero ir a Guadalajara O mejor me quedo aquí Nomás porque ya tienes El boleto amigo Porque Sí Nada más Si no Oye aún así A lo mejor Digo mejor no Tengo miedo compadre Sí Sí Creo que la teoría pendiente Es esa ¿No? El funcionamiento de visita Porque O sea te había pasado En Zacatepec En Zacatepec Que dices bueno Muchas cosas atípicas El penal inventado La expulsión rigorista La lesión de Mario de Luna Pero El gol de Isihara El gol de Isihara Todas las cosas muy raras Pero ahora lo que te hicieron De Celaya Con un Celaya Que se ve fuerte Y contendiente Pues Al nivel de Los cuatro Que están arriba ¿No? Sobre todo Un Celaya Que se ve fuerte De casa De casa ¿No? Lo decía Alex La semana pasada Nos daba él el dato De que habían ganado Todos sus partidos en casa Y pues ya son seis partiditos Ganaron otro en casa Y de gran forma Quizás pinta Para que Celaya En Liguilla Sea un equipo De eso es que Si le sacas un buen resultado En 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 su casa Puedes ganar La llave De local ¿No? O sea Jugándole mejor De Cuando ellos te visiten Entonces Pero Pero Se ve difícil El sacarle Un buen partido A Celaya En Allá en el Miguel Aleván Solo que Que te golea él en casa Y tú lo goleas también en casa Compartee El chiste es que no te meta goles El chiste es que tú goleas a alguien Si metes un gol por partido Sí Sí, sí, sí Está complicado Pero bueno Ahí la situación Al tiempo Como diría Hugo Sánchez ¿No? Ya llegará el momento Vámonos Yo creo que ya Al siguiente partido Ok Ahora el partido Ahora sí No me voy a adelantar Ahora sí Sábado 19 de marzo 19 horas en el Estadio Victoria Negaxa recibe A Cimarrones de Sonora En el partido De la jornada 11 Del clausura 2016 En el papel Pues Son tres puntos seguros Me parece que Si Marrones trae esa etiqueta De tres puntos Negaxa debe ganar En el Victoria No sabemos Qué vaya a pasar en Copa Pero Independientemente de eso En liga Este partido Luce Ganable Con muy altas posibilidades ¿No? Sí Es un partido Donde no hay duda ¿No? O sea Se tiene que ganar Porque Se tiene que ganar Y por la goleada Que recibió De Caxa De Miguel Alemán Tiene que Sacar los tres puntos Como sea Y más por la goleada Por el rival Que va a enfrentar La siguiente semana ¿No? Después de este partido Con Cimarrones Que es Leones Negros Que esperemos Ya esté calificado Para cuando De Caxa lo enfrente Para que Le baje a sus revoluciones Sí Este Creo que es un partido Que No tenemos duda O sea De Caxa tiene que dominar Y tiene que ser Ampliamente Favoritos Sobre Cimarrones Y debe Creo que es un partido Para que pueda conseguir A lo mejor Una Buena cantidad De goles Los delanteros Ya están Conectados ¿No? Quizás lo complicado Es que Va a llegar a encerrar Seguramente Va a ser una muralla Ahí Verde Pues Con Jugadores Que 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 te entorpecen Pues el tránsito Del partido Me parece Que ese será Este caso De Cimarrones Y que a Necaxa Le han De repente le cuesta Trabajo ¿No? Abrir este tipo De opciones Y Franquear estos muros Ojalá Sirva La calidad De jugadores Pues como la misma Pulga Como Que mencionábamos Gallegos El mismo Yair Y la habilidad Que está mostrando Oscar Fernández Ojalá Se puedan conjuntar Y a base De este De paredes Y de Juego en cortito Puedan Meterse A Anotar goles ¿No? Yo no sé Si logren Una goleada Pero Pero Lo que sí es seguro Es que tienen que Ganar como sea Y aprovechar Los juegos de local Que le quedan En Necaxa ¿No? Que es lo que decía Poncho Sosa En la conferencia Le quedan Tres partidos De local Tiene que sacar Esos nueve puntos Y Y ya Yo creo que Superando arriba De los veintiún puntos En 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 total En la tabla general Ya estás Amarrando Boleto Para Para la liguilla Y esto pues Se facilitaría En los próximos Dos partidos Que el que sigue Es complicado Entonces tienes que asegurar A fuerzas Sumar los tres puntos En este partido Si O sea Lo simple ¿No? En el papel Lo que estamos mencionando O sea Si Marrones No debiera Representar mayor peligro Para Necaxa Para que Necaxa Continúe con su Buen paso Como local Bueno Salvo un par de empatitos Que se dejaron por ahí Si me parece que Que todo está puesto Para que Al menos Si no recupere Las posiciones Que perdió Tras la derrota En Celaya Pues el equipo Se mantenga ahí Pegado a los líderes Del torneo ¿No? Entonces pues bueno En cuanto a nombres Pues el regreso De Armando Navarrete ¿No? Y de Luis Pérez Creo Si solamente ellos dos Luis Pérez jugó Entre Liga y Copa Para decirlo rápido Jugó 141 partidos Con Necaxa Que no es poca cosa En esos partidos Marcó tres goles El surgido Fuerzas Básicas De Necaxa Y estuvo en el equipo Desde la apertura 2008 Bueno La apertura 2008 Fue el torneo Que debutó En primera división Con el equipo Hasta el clausura 2015 Sin embargo Él pasó por todos Los procesos Tercera y segunda división Posteriormente Con el equipo Sub-20 Y hasta el 2015 Que le dijo Dios a Necaxa Jugando seis partidos Para irse directamente A Cimarrones de Sonora 141 partidos Armando Navarrete Pues tiene menos pasado Y quizá El último partido Que disputó Necaxa No No es de gratos recuerdos Mucho menos Porque él se fue Viendo de manera temprana Una tarjeta roja Navarrete jugó Ya perdí el dato Aquí está Armando Navarrete Ay ya lo volví a perder Armando Navarrete Aquí lo tengo ya Jugó 28 partidos de liga Y jugó 7 partidos de copa Un total de 35 Defendió la portería De Necaxa En 3082 minutos Y pues los 35 Encontros que disputó Obviamente fueron de titular Aunque solo 34 Fueron completos Por la expulsión En el partido de ida De la final en esa No terminó bien La historia de Navarrete De Necaxa Después se fue A Irapuato Y luego Ese equipo de Irapuato Que se convierte En esta franquicia De Cimarrones Y por su parte Creo que de Luis Pérez Me parece un buen jugador Identificado con los colores Porque Pues de aquí surgió De Necaxa Y sin embargo Bueno Ya con Se le complicó El camino Hacia la titularidad Y me parece Que merecía La oportunidad De serlo En otro equipo Y de ahí Su salida Pero no creo No creo que haya sido Un mal elemento O sea Eso yo creo que Si debes Como de No sé Yo mantengo En buena estima A Luis Pérez No era No sé Quien te gusta Xavi Pero bueno Es un jugador De medio capo Que te da seguridad Que mete la pierna Duro Y que bueno Yo tengo Buenos recuerdos De él Con Necaxa De hecho En su momento Fue seleccionado No recuerdo Si sub 20 O sub 23 ¿No? Ajá Sí, sí, sí Pintaba para tener Un gran futuro Desafortunadamente Necaxa Pues pasa por esta Cuestiones del descenso Y se desaparece Del mapa futbolístico De nuestro país Entre esta División de ascenso Incluso Luzo llegó a ser seleccionado Estando Necaxa Allá en ascenso Sí Yo te digo En cuanto a proyección Porque O sea Yo me acuerdo Cuando debutó Y que Necaxa Estaba en primera Por ahí decía ¿No? O sea Este es un jugador De muchas posibilidades Por ahí Con Este Luis Omar Hernández Por ejemplo Es de esa camada ¿No? De jugadores Que Que pintaban Para tener Un gran futuro Y que bueno Lo han tenido Que buscar En otros equipos Alex Yo creo que Pues nada Ya 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 Todos Ya Tienen que Tienen que ganar Independientemente De Sí Pero Navarrete Y Luis De estos Grandes jugadores No mira Del caso de Navarrete Yo Digo Muchos lo odiaron En el partido De Necaxa Pero yo no le O sea Realmente no tengo Nada Que decir En contra de él Digo Cumplió Creo que Estuvo En el equipo Y ya Y en el caso Y en el caso De Luis Pérez Ahí sí creo Que es un jugador Que Pues es más hecho Aquí Que Si bien No decir Que se le extraña Si Podemos Podemos decir Que Pues en algún Momento Si fue Un referente Interesante En el equipo Y bueno Pues nada más ¿No? Me parece que Tengo Como que Complicaciones Muchos si la tienden Digo Ya lo dijeron Usted Pero Muchos si tienen Como un complejo Contra él ¿No? Después de lo que pasó En la final Yo Navarrete me parece Coincido contigo Me parece que cumplió De buena forma Y quizá En esa acción En la que se va Expulsado Y por la cual Todo el mundo Lo odia Pues me parece Que También Quizá No tenía Mucho No tenía Muchas opciones Por hacer ¿No? Es que Esa La verdad Fue culpa De Marvin De la Cruz Como todo ese partido De verdad De hecho sí De hecho sí Cierto Es más Yo creo que Marvin Algo le fue a decir Al ojero Cuando falló el penal Fue Tíralo por acá ¿No? Yo sé Que ahí Si te sale bien Ahí Ajá No Marvin Mételo pegadito al poste Siempre lo ha entrenado Para el otro lado No no Tíralo Y ahí va Marvin Sí También es culpa De la señora madre De Marvin De la Cruz ¿Para qué lo parió? Es culpa de ella ¿No? Y de quien sea Que lo haya contratado Nicaxa alguna vez No sé quién Haya sido el responsable Pero bueno Así está Cimarrones Que mejor platicamos De aquella final Ajá sí Mejor Y una final que perdimos Échale Además Luis Pérez Me parece Rápidamente Nada más Que prometía Para mucho Pero también Como que se estancó Independientemente De que en el Caxa Fue al ascenso Me parece que Luis Pérez Nunca terminó De dar el estirón Sí Y bueno Pues ya El partido Nada más recordar Contra Cimarrones Es el sábado A las 7 de la noche Transmisión por Sky Sports Y también stream en radio Por La Mexicana ¿No? Sí Ahí a lo mejor Convendría que Si llegaran un stream Ajá Ponerle pues Escuchar un tiempo A Ricardo Sález Y otro tiempo Ponerle el radio Y verlo en el stream Y estaría interesante O sea ¿Quieres que tengan Dos streams Encimados Compadre? Exacto Sí Eso podría ser buena idea Porque lo dije La narración Que hacen El equipo De La Casa de los Rayos No sé si decir De Radio Universal O de decir La Mexicana ¿Cómo debo decirlo Compadre? Pues es que La estación Es La Mexicana Y él Pertenece al grupo De Radio Universal Entonces Como lo diga Está bien Perfecto Soy bien fregón ¿Viste? La narración A mí me pareció Muy emotiva Muy buena narración Pero el problema Es que tus dos streams Vayan a la par Eso sí Porque si van a tirar Y de repente Acá ya están gritando Gol Pues ya te quemaste El tiro ¿No? Sí Ese sería el problema Pero pues Ánimas Ánimas Inténtenlo Pero bueno Siempre es buena opción Escucharlo en radio Y en transmisión local Bueno Luego Pues ya les pasamos El cheque Por el comercial Y ya Pues nos ponemos De acuerdo Ya Privado ¿No? Ok ¿Lo que sigue señores? Lo que sigue Sí Hagan sus números Es hora de la quimiela Ok ¿Quién es la perra? Señores Ya lo dijo La cortinilla Fanny Ya lo dijo Es hora de los números Números que no tenemos Otra vez Y que no vamos a tener Completos Otra vez Hay que aclararlo Señores de Fuerza Rayos TV El partido El partido de Leones Negros No lo vamos a contar Pero no se preocupen Ustedes no pusieron pronóstico En el de Leones Negros Así que ustedes ya tienen su total Casa de los Rayos Y nosotros estamos a la espera De ese resultado Quimiela Totales hasta ahora Antes del partido De Leones Negros Es Fuerza Rayos TV 35 Pasión Rojiblanca 31 Casa de los Rayos 28 Repito Solamente Casa de los Rayos Y nosotros Pudiéramos sumar Con un triunfo De Leones Negros De lo contrario Todo se queda como está La quiniela Estándar Pues no la tengo Todavía no la tengo Soy honesto Todo porque me fui A ver el partido Ahí al Rayo Pibil Y luego nos quedamos ahí Literalmente Hasta que Cerraron Y después de que cerraron Pero bueno Vamos con la siguiente No Murdo Vámonos con Lo que será la Jornada 11 Del Ascenso MX Y ya están listos Ahí con sus Si Oye nada más Hay que decirle A los de Fuerza Rayos TV Otra vez a ellos Que la quiniela Son 8 partidos No 7 Como ellos mandaron Digo se agradece Se agradece Porque si gana Leones Negros Les vamos a recortar Otro Exacto Esta vez si le toca A Murdo ¿Verdad? ¿Va a mí? Ay que padre Híjoles Y bueno Vamos a empezar Con un partido Ahí en la zona baja De la tabla Donde Lobos Guap Va a recibir a Murciélagos Lobos Híjoles Lobos Lobos Sí Luego Se pone también Interesante Porque Mineros Va a recibir A Leones Negros Mineros es Sexto ya Empate También voy por el empate Por cierto Ajá Sí Mineros por favor Mineros por favor Ok Que por cierto Hay que decirlo Leones Negros Ya le va ganando A Lobos Así que Todo pinta bien Para que Casa de los Rayos Y Pasión Roja Blanca Tengan uno más En la versus Luego Vamos a Cancún Y el potro Va a recibir Al toro De Celaya Ay Yo creo que el Atlante En parte Atlante por favor También Ahí cerquita En Mérida Los Venados Van a recibir A Cafetaleros De Tapachula Cafetaleros Empate Yo también voy a empate Seguimos en la zona sur Donde Alebrijes En Oaxaca Va a recibir Al Zacatepec Alebrijes Sí Alebrijes Alebrijes Ahora brincamos Hasta el norte Y Juárez Los bravos Que parecen Despertar De alguna manera Van a recibir A Coras De Tepic Juárez Empate Juárez También Regresamos Al Estadio Victoria Donde Necaxa Va a recibir A Cimarrones Hermosillo Necaxa 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 Y ya Y sin problemas Ni siquiera tenemos Que decir por favor Que vienen Necaxa Por último Cerrando la jornada Once Atlético San Luis En el Alfonso Lastras Va a recibir A Corre Caminos San Luis Yo creo que hay un empate ahí Yo voy y corre Y así Que también Así es Pero pues así es esta liga De un día sí Un día no Y así esas cosas Entonces Ya ni Mira ya ni me preocupo Así No Cámonos La besos compadre En fin A ver que sale Y así Nos vamos con la La quiniela De la jornada once Y esperamos Las quinielas De Don Arturo De No sé quién toque De Cimerodio O Edgar Y si no quieren Que no la manden No hay problema Tampoco somos Nana de nadie Saludos a ellos Y a ver que A ver cómo nos va Esta jornada Ok ¿Qué sigue señores? Es todo con esto De la quiniela ¿No? Sí Vámonos Ya Ok Vámonos A lo que sigue Saludos Síguenos en Facebook Y Twitter Como Diagonal Pasión Rojiblanca O si lo prefieres Envíanos un correo A podcastpr Arroba Gmail Punto com Hola Mi nombre es Denise Quiero felicitar A Pasión Rojiblanca Por tener el mejor Programa Podcast PR Un saludo a Fanny A Zuleta A Alex Fuerza Rayos Fuerza Alex Y a toda la hermandad Mecaxista Un beso Y fuerza Rayos Fuerza Rayos Ok señores Saludos ¿Tenemos algo? O bueno ¿Tienen ustedes algo por ahí? Ahí en el post Del episodio 93 Un comentario de Bueno un par Dice Anónimo ¿En dónde podemos ver El partido hoy? Saquen el link Roja Directa No lo transmitirá Carita triste Pues ya el link Como que apareció De la nada Hasta el segundo tiempo Entonces No pero Pero eso hablaba Del partido de Copa ¿El de Copa? Ah no Pues peor todavía No hubo Sí porque es Del 8 de marzo Y luego Gigas El necaxista Tejano El buen amigo Gigas Dice ¿De quién? Pues de sus amigos Yo creo Ah que bien Nos caería A Necaxa Y a la ciudad De Aguascalientes Ganar esa Copa MX Para empezar Sería algo histórico Para Aguascalientes Y su gente Porque sería la primera vez Que la afición hidrocálida Que tan ingrata Ha sido con nuestro equipo Ganara un título Ganara un título Profesional Mayor en fútbol Soccer profesional Muy profesional Y a Necaxa Como institución Y a Tinajero Como dueño A los necaxistas De toda la vida Y al trabajo De Sosa Y sus jugadores Le daría mucha credibilidad Con esta nueva etapa En la vida Del equipo Fuera de Televisa Ojalá se nos dé Ya estamos en cuartos De final Y aunque la prioridad Es el ascenso A primera división Pero sería algo muy bueno ¿Qué opinan? Que no Él debería ser el primero En quejarse De la Copa MX O sea ¿Dónde quedó Lo de que Le urge abandonar Esta mediocre Ibanera Liga? Ahora Otra cosa Título profesional Mayor en fútbol Soccer ¿A qué se refiere? O sea Profesional Si es profesional Es profesional No hay mayor Y menor Y si es vamos El equipo Ese que jugaba Se vestía como las chivas Pues tiene un título De primera A Ajá Es lo único Que hizo en su historia Claro ¿No? Ahí lo tiene Es profesional Es profesional Sí Entonces cuenta como tal Ese título Que tienen esos gallos En En no sé qué torneo Habrá sido Cuenta lo mismo Que los tres títulos Que tiene Necax En el ascenso Aunque tres son más que uno Desde luego Sí, sí, sí O sea Pero también es O sea A lo mejor se refiere ya En la etapa Necaxista de Aguascalientes ¿No? O sea Sí vendría bien Pero pues Vendría mucho mejor El ascenso Y creo que pues Eso ya lo vivió Aguascalientes también Con Con Humana Arellano O sea Ajá No sé a qué se refiere A estas alturas Un título profesional mayor Pues algo que diga Lo que diga primera edición Yo pongo La copa MX No la pongo por encima Del ascenso MX No Lo único que estaría Arriba del ascenso MX Sería Liga MX Exacto Y pues O sea Aguascalientes ya Sabe lo que es ser campeón En un torneo Pues tres veces ¿No? Entonces En fin Quizás se refiere a la etapa Post Televisa Porque ahí lo mencioné Post Televisa Para tinajero Pues es que Y el de Ajá Y el de Fuentes Ahí Ahí está Tu error Entonces Es que todo su comentario Fue un error Buen intento Que vas Sigue Sigue participando Y ya Eso es lo que hay en el En el sitio Oye Mencionar No lo mencionamos Acá Escuchamos hace un momento A Deniz Lechuga Que nos mandó este mensaje Por ahí con uno de sus niños Me parece Que dice El niño dice fuerza rayos Pero Parece que en realidad Dice fuerza Alex ¿No? Parece ¿No? ¿Por qué fuerza? Vale Hay que destacar Que por ejemplo Deniz manda saludos Aquí y allá A Alex Y ahí como que se olvida del mundo Y ya Nosotros Murdoch tú y yo No existimos ¿No? Digo Ok gracias En nombre de Alex O Un dos tres por mí Y por todos mis compañeros Dí Alex Por favor Ok Y bueno Lo personal agradecerle yo a Deniz Me mandó por ahí el domingo Un Unas mañanitas Este Agradecerle la Felicitación Y bueno ya En general a todos los que Me mandaron algún mensaje Pero bueno Hashtag Te hay podcast PR Señores José Enríquez Arroba José Enríquez Bien bajo El podcast PR Episodio 93 Me espera al salir del trabajo Esperamos que el compadre Haya salido del trabajo Y no siga ahí No sigan Negriándolo a esta hora ¿No? Ok El 8207 El podcast PR Tan temprano Ahora si le están echando Mucho producto de gallina A esos muchachones De Pasión Rojiblime Jorge G. Zuleta Arroba J. Zuleta Podcast PR Escuchemos que traen Estos chavos en el morral Nada Si todos lo pagamos ¿Qué? ¿Cómo que en el morral? Fanny Arroba Fanny Rayos ¿Este quieres leerlo tú Alex? No Ok Comenzando a escuchar El podcast PR Pasión Rojiblanca Wow Qué maravillosa canción De inicio ¿Qué fue el morro? ¿Qué fue el Este Blur? Blur Coffee on TV Coffee on TV Sí Sí Rolota Por ahí hay uno De morro que era Del martes Que decía que Previo al partido de copa Invitaba a escuchar el podcast PR Fuerza Rayos Arroba Rayos Necaxa Dice Chavos Dense Ay güey ¿Qué quiere decir eso? No By the way O sea Por cierto Ah ya A pesar de que falle dos semanas Voy a terminar campeón De esa quiniela Podcast PR Pues Creo que esta semana Ni mandó quiniela Pero bueno Alex es el Actual Bicampeón defensor ¿Qué tienes que decirle Alex? Pues que yo creo que Ya valí Después de esta jornada Menos dos No lo mencionamos Mencioné lo de la Versus Que hicimos un triste uno Posiblemente dos Con lo de Leones Negros Murdoch por ahí Hizo dos Y don Alex Rodríguez Se llevó las palmas Con un hermoso Y rotundo Redondito Cero 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 para don Alex Rodríguez Hay que decirlo Aunque puede ser Uno con el de Leones Negros No ya Ah no no es cierto ¿Entonces pusiste Leones Negros? No me acuerdo A ver aquí lo tengo Si pusiste Leones Negros Entonces vas a tener Un No un murdo Va a ser un murdo Si ya va Si ya va ganando Dos goles a cero Si ya Ahí está Saludos Fuerza Rayos TV Arturo Reyes Arroba Alexander Y un bajo catorce En los preparativos Del partido de Club Necaxa En la Copa MX No puede faltar El podcast PR Pero es Alex Reyes Fuerza Rayos ¿Cómo? Pero es Alex Reyes No Arturo Reyes ¿Dije Arturo? Sí Alex Reyes Perdón Que me perdone Don Alex Shevchenko Y que me perdone Don Arturo Reyes Me salté uno por ahí De José Enríquez Creo que si salió El trabajo Porque más tarde Puso Escuchando el podcast PR93 Para luego Seguir con el partido De Necaxa Y Pues ya Es todo lo que tenemos En Facebook Nada más Hubo una mentada Bien Sí Este Bueno Jaime García Puso Ahí un Un Perro Que está llorando No sé cómo se llaman Estas cosas Pero bueno Son como mini gifs Algo así Y Leonardo Castro 4-1 No mamen Le pone Bueno creo que Pensamos varios eso ¿No? Al momento que nos dio el cuarto Creo que sí lo pensamos varios Y en el momento que empató Moreno Andair Tellez Puso No ma Aún sigue jugando No Y jugó muy bien No solo sigue jugando Sino que nos hizo Dos goles Por lo menos Digo Que rompiera a él solo Que cuando se rompió Yo dije A lo mejor ahí está la luz Bendito Dios Pero fue peor Luego entró Gordillo En su lugar Y Gordillo también Nos metió gol Y luego Cristian Gordillo Ese sí me ardió Para que veas Ese güey que Te digo Ese güey jugó aquí Yo dije 15 minutos Pero no Jugó dos partidos de liga Y ocho Con Ocho de copa Jugó diez partidos en el Caxa En un año Bueno Bueno Pues así las cosas Decimos nuestras redes rápido Twitter Arroba Gerardo Taker Ya son Gerardo Taker Todo junto Yo en Twitter Arroba Alex de Rayos Y en Facebook Alex Fenix Igual a Taker Lo pueden encontrar En Facebook Y también No tengo A mí me encuentran Twitter Arroba Murdoqueras Igual que Instagram Y también en Facebook Le pueden dar likes Si son tan amables A Murdoqueras Cartoons Y pues bueno Yo creo que ya Con eso Estaríamos cerrando Decir que las canciones Oye Falta tu Facebook Murdoqueras Cartoons Por favor Denle like Este Ajá ¿Cuántos likes llevas Compadre? Ya andaré Por mil Quinientos Mira el que El que sí es famoso Aquí El rostro Si Alex y yo Hiciéramos Un fanpage O sea Uno de Alex Uno mío ¿Cuántos likes tendríamos? No sé Tres Tú tendrías tres Pero yo tendría Negativos ¿No? Unas contadas Uno seguro El que te encontraste En Zacatepec Bueno si tendría uno Si Alex Murdoqu Te interrumpí Discúlpame Ah sí Bueno que tú Escogiste las canciones Que decidimos Bueno pues Es cumpleaños De Don Gerardo Taker Entonces pues vamos a dejar Que él elija Las rolas Y bueno Entramos entonces Con microchips Y sus números Y nos vamos a ir Con YouTube Y Vértigo Igual dice que Haciéndonos alusión A eso de que Un, dos, tres, catorce Que no sabemos contar Exactamente Pues con eso salimos Y pues ya vamos Algo más que decir señores Nada más Un, dos, tres, catorce Por mí y todos mis amigos Vámonos señores Este fue el episodio Noventa y cuatro Dentro del podcast PR Ya saben www.pasionrofiblanca.com.mx Vámonos Bye Clic al anuncio Bye Chao Chau 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 Aquí termina un episodio más del Podcast 3.